Está clarísimo que la línea 12 se cayó por la ineptitud y la corrupción de Claudia Shema. No hay de otra. DNB fue contundente, aunque ella oculta este informe en su página, porque habla de todo menos del tercer informe que ella contrató, donde deja claro DNB que la cuarta causa raíz por la que se cae el metro es por la falta de mantenimiento. Había una trave que tenía desplazamientos, que a simple vista se notaban y que con gente especialista pudieron haberlo detectado y cerrado la línea 12 y evitar la muerte de 26 personas. Nunca llamaron a declarar a la directora del metro responsable de darle mantenimiento a Florencia Serranía por una sencilla razón, porque es amiga de Claudia Shema. Se impuso la impunidad y la corrupción. ¿Las familias pidieron no politizar? No tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver con las familias. Las familias, entiendo su dolor, tiene que ver con un funcionario público que debe de rendir cuentas. No tiene que ver nada con politizar. La ineptitud y la corrupción de Shema llevó a la caída de la línea 12 del metro. Y hoy no hay una sola persona en la cárcel. Esa es la realidad. Más allá de lo que se quiera decir, ellos durante años usaron a Yostinapa como su gran tema de agenda. 25.